Y por supuesto saludamos Estamos ya un amigo muy querido, hacen todas las ferias de San Pedro, de Marbella, llevamos años y años conociéndolo, yo creo que desde siempre que estamos aquí con el micro y también le damos la bienvenida a ella, a toda su familia y a todos los que trabajan aquí en la casita de La Patata, que son únicos, le damos la bienvenida una vez más a Marbella. Bueno Antonio, yo sé que tú quieres mucho a Marbella. Hola, buenas noches a todos, la verdad es que me alegro un puñado de estar otro añito más aquí con vosotros, Elena. Y nada, y sobre todo veros otra vez a vosotros, a ti Elena y a Pepe, a otro añito más. De todo, de todo, ya vemos ahí que está ya al horno ahí trabajando, asando las patatas, que ya me decía que tienen un tamaño, que tú las encargas, que esto es todo un proceso, que no hay llegada, venga meto aquí patatas, no, no, esto tiene su elaboración. Hombre, ya que la gente nos conoce, ya saben perfectamente que nuestro trabajo es muy complicado y lo hacemos con mucha calidad y eso para que seamos siempre los pioneros, siempre seamos los referentes en la patata asada y que nos conozca la gente como realmente los número uno, haciendo de patatas asada con guarnición, que es como realmente la gente nos conoce la casita de la patata, ¿no? Y esa etiqueta la seguimos manteniéndola hasta nuestras generaciones, si Dios quiere, ¿no? Pero bueno. Todas las familias, llevas años, ya son unos grandes profesionales y por eso yo quería hoy saludarte que acabamos de comenzar con la feria de noche, así que queda muchos días, muchas semanas, ya me contará y ya veremos las colas, porque yo no sé cómo lo que tiene esta patata, bueno que sí que lo sabemos porque la hemos probado muchas veces, que tiene una cola aquí tremenda, las colas que se le dan aquí, las que se dan las patatas. Y es que se lo mejore, Antonio. Sí, hombre, intentamos como siempre hacer las cosas lo mejor posible, ya que se lo merece la gente, ya que vienen a la feria a divertirse, a pasárselo bien, que al menos se lleven también, también que sea en comida, igual que se van a divertirse, a tomarse algo en una caseta, o a montarse los cacharritos, que vayan a comer tranquilamente y que sepa con una garantía de que van a salir muy contentos y eso es lo único que queremos nosotros aquí en Marbella, que la gente se anime, que empiecen a venir a la feria, ya empiecen a venir los clientes de Marbella, fieles, los fieles, las clientas fieles, y nada, y aquí acabamos de montar, acabamos de terminar, mirad con estos pelos, pero bueno, ya mañana venimos con más fuerza y... Aquí te tengo de corresponsar aquí en la feria de noche, ya te preguntaré cómo va la feria, ¿vale? Hombre, yo creo que nos irá bien, porque el tiempo nos acompaña y bueno, y seguramente que estaremos aquí, y bueno, vamos a estar toda la semana con vosotros, o sea que, o esperamos a toda la gente de Marbella, a todos los pueblos alrededores, y no dudes en venir a visitarnos, que seguro que va ahí todo el mundo contento. Y a ustedes me alegro mucho de venir, de veros otra vez. Gracias. Igualmente, gracias a vosotros.